Las armas de los héroes de la independencia nunca fueron tan reales para decenas de visitantes que a través de la Expo Historia Militar 2010, que exhibe la Expo Guanajuato Bicentenario en el pabellón de las Fuerzas Armadas, fueron sorprendidos con el revólver del general Francisco Villa o el sucil de Miguel Hidalgo. Las colecciones de Miguel Alemán, Rodolfo Herrera o de Cuernavaca, los museos del ejército y el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, arribaron a la Expo junto con el sable de Agustín Iturbide, el polvorín de Nicolás Bravo y la pistola de Venuciano Carranza, que tiene con letras doradas la leyenda, primer jefe. Algunos menores no pudieron evitar las caras de asombro cuando tuvieron en sus manos una carabina FX-05 y aprovecharon para tomarse fotografías.